Hola buenas tardes, tenemos la oportunidad de aprender algo más, si gusta claro Vamos a ajustarla ahora en un Chevy 2010 Chevy Equinox LT2 2010 Chevy Equinox LT2 2010, así es que nos vamos rápido Muy facilito, miren aquí va en configuración, dice configuración, una vez le dice time and date Oprime este botón y le dice setear el tiempo o abajo si quiere setear el día, el mes Solo con este botón va a subir y bajar, bueno vamos a la que es la, ahí está la fecha Y arriba la hora, le oprimimos y ahí tenemos pues son en este momento las 4 Ya que ajustó su hora le pone si quiere que sea AM pues solo de vuelta a la perilla Hasta que encuentre su hora perfecta, aquí son las 4 Y ya que tiene la hora, enter, ahí cambia también sus minutos y le pone aquí al botón de medio hacia adentro, enter, ahí está Si quiere ajustar el día pues también con esto le da hacia abajo, hacia arriba Y ahí dice ajustar el mes, el día, bueno pues le pone quiere empezar por el mes, tiene que seleccionar como quiere, ahí por mes, día y mes, día y año Mes, día y año como le guste, en México se usa día, mes y el año Una vez que lo ajustó pues solo salgase de ahí verdad, le pone otra vez apagar el botón Y todo listo, queda auxiliado, ya listo le pone su AM, su FM Y bueno, a escuchar música Así es como se ajusta el reloj en un 2010 Chevy Equinox LT2 Espero que les sirva, muchas gracias, inscríbase a mi canal, les recomiendo Va a tener más videos como estos, tal vez usted tenga un carro como estos y les sirva Si les sirve denle like y si no, compártalo Atentamente el pino, la suavecita radio, escúchame por TuneIn Radio Programación 24 horas, llega a todo el mundo, en cualquier rincón Gracias, nos vemos muy pronto